Era más que nada para informar y promocionar de un torneo de hockey que se está por realizar acá en la localidad del Bordo. Lo van a hacer el día sábado del corriente, digamos el sábado que viene. Acá en la instalación a partir de horas ocho de la mañana en adelante. Van a participar equipos de todo el departamento y también de zonas aledañas. Así que invitamos a toda la gente que se acerque a mirar y a apoyar a los chicos en esta iniciativa tan linda. La organiza el San Miguel Hockey Club, que es de acá del Bordo. Es un club nuevo y las chicas le están poniendo mucha garra y corazón a todo lo que es la difusión de este deporte. Y bueno, esperamos que salga lindo, ¿no? Bien, contanos José, ¿hay algún antecedente de algún torneo aquí en el Bordo de hockey? No hay ningún antecedente, es lo importante, digamos, y es por lo cual queremos apoyar, digamos, esta iniciativa de este club muy nuevo que está surgiendo acá. Y más que es un deporte que más o menos, más que nada, como el rugby y otros deportes, no están muy difundidos dentro de nuestro departamento, ¿no? Entonces brindamos el apoyo para que es un deporte nuevo que está surgiendo, digamos, acá en el departamento. Hay muchos chicos que practican en Campo Santo, en Güemes y ahora acá en el Bordo también. Y está bueno que van a venir todo, va a ser la fiesta del hockey departamental acá el día sábado. Bien. Y vamos a hablar con Analia Olea. ¿Qué tal, Analia? ¿Cómo te va? ¿Vos sos parte de la organización? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, así es. Buenos días. Nosotros somos alumnas de este equipito de hockey. Hace poco se creó, hace un mes y medio. Hace poco estuvimos en un campeonato de Campo Santo. Tuvimos el agrado de salir en segundo lugar. Agradecimos también a todos los chicos porque se suman con nosotros, nos colaboran. Por ahí tenemos los profesores que uno es de Cobos. Estamos tratando de dar lo que podemos para que el chico se traslade. Bueno, el tema de esto era el que estamos realizando este primer torneo, que se va a realizar este sábado. Vendrán chicos de Salta, de Aguascalientes, de aquí de Campo Santo, de Güemes también. Así que nosotros lo queremos invitar a todos, a toda la comunidad de General Güemes, Campo Santo, El Bordo, que vengan, que apoyen este deporte porque, como dijo José María, que es el primer torneo que se realiza aquí en la localidad de El Bordo. Así que estamos muy ansiosos porque es nuestro primer torneo también. Así que los esperamos a todos. Bueno, contanos un poquito, por ejemplo, vos, tu equipo, ¿cómo se llama el equipo? ¿Cómo se llama el equipo? Contame. Bueno, nuestro equipo se llama San Miguel, así que nosotros más nos gustó ponerle el nombre por el tema de nuestro patrono de aquí, de la localidad de El Bordo. Así que... Vecino, por ejemplo, ¿cuántos inscriptos hay, me refiero a los equipos para este torneo, o recién van a comenzar con las inscripciones? Aproximadamente ya son 130, 150 chicos. Vecino, por ejemplo, ¿cuántos inscriptos hay, me refiero a los equipos para este torneo? Vecino, por ejemplo, ¿cuántos inscriptos hay, me refiero a los equipos para este torneo?